El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han prohibido al menos seis procesiones durante las primeras dos semanas de 2023, además de enviar a juicio al obispo Rolando Álvarez, quien está bajo casa por cárcel desde hace casi cuatro meses, y ha mantenido la intimidación policial contra sacerdotes en varias ciudades del país. Estas acciones, según defensores de derechos humanos, proyectan un año igual o peor que 2022, cuando la dictadura intensificó la persecución contra la Iglesia Católica y encarceló a 11 religiosos. La investigadora y abogada Marta Patricia Molina considera que el año 2023 inició extremadamente agresivo. Todos estos elementos proyectan que va a ser un año nefasto para la Iglesia Católica. Las procesiones canceladas fueron la de Jesús sacramentado que se celebra en diversas ciudades del país el primero de enero, San Silvestre en Catarina, Masaya, El Cristo Negro de Nuestro Señor de Esquipulas de los municipios de Villanueva y El Viejo en Chinandega, San Sebastián en Masaya y Nuestra Señora de Candelaria en Diriomo, Granada. Los nicaragüenses varados en México tendrán que esperar un poco más para poder solicitar asilo político en Estados Unidos, después que las autoridades migratorias de ese país prolongaran la habilitación del mecanismo de citas en línea de la aplicación CBP-WAN para este 18 de enero. Esta herramienta estará disponible para los nicaragüenses, haitianos, venezolanos y cubanos que hayan llegado a México antes del 9 de enero, después que Estados Unidos cerrara la frontera para estos migrantes, mientras habría un nuevo programa de parole humanitario. Según las autoridades estadounidenses, las citas estarían disponibles desde el pasado 9 de enero, pero ahora serán hasta el 18 y esta será la última oportunidad para que estos migrantes presenten su caso de asilo político. El régimen de Daniel Ortega continúa sin publicar el informe de auditoría externa sobre el uso de los fondos destinados a la atención de la COVID-19, que se divulgaría a finales de noviembre de 2022, según el plazo prometido al Fondo Monetario Internacional. Este sería el primer documento oficial que revelaría cómo han ejecutado el dinero destinado para combatir la pandemia. Ya han pasado dos meses desde el anuncio y el informe no se encuentra disponible para la población nicaragüense. El retraso ocurre a pesar que su análisis solo abarca los primeros 15 meses de pandemia en Nicaragua, periodo en que el régimen hizo pocos esfuerzos para atender la emergencia sanitaria. Para la pandemia, la dictadura Ortega Murillo consiguió préstamos por más de 460 millones de dólares entre junio de 2020 y junio de 2022. Estos fueron otorgados por el Banco Mundial, el FMI, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, cuantiosas donaciones de países y cooperantes bilaterales como la Organización Panamericana de la Salud. Las votaciones municipales de 2022, que terminaron con el régimen de Daniel Ortega controlando las 153 alcaldías del país, convirtieron a Nicaragua efectivamente en un estado de partido único, sostiene el informe más reciente de la unidad de inteligencia de la revista The Economist. La prestigiosa publicación recalcó que la eliminación de los candidatos de la oposición, realizada antes de las votaciones, destaca el estricto control que ejercerá el Frente Sandinista de Liberación Nacional sobre el sistema político en los próximos años. El 10 de enero pasado, el Consejo Supremo Electoral juramentó a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país. La unidad de inteligencia también dijo meses atrás en otro informe, que el país descendió hasta convertirse en una dictadura en 2021, luego de las votaciones presidenciales, en las cuales Ortega y Murillo se reeligieron en otro proceso sin competencia electoral y hecho bajo la sombra del encarcelamiento de más de 40 líderes políticos, económicos y sociales. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos el estreno de Fuera de Broma con Elmer Rivas, con lo mejor de las noticias satíricas de la semana. Este primer episodio se titula ¿Qué le dijo Daniel a Rosario? Murillo denuncia a Shakira por plagio y los talentos de familia. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.